¿Por qué estar en el Partido Movimiento Ciudadano? Ah, bueno, acabando con el tema de... Por el niño que canta. Está buena la canción, no. Bueno, justo cuando veo lo que dice Miguel Bosé, yo estoy para transmitir amor, yo empecé... ¿Y yo para qué me quedan? A mis 19 años. Entonces, de repente, me puse a escribir, María, me sale una frase para... Estoy aquí para adaptar los valores auténticos al siglo XXI. Y esto era el siglo XX, era como 1995, hace cuenta, ¿no? 90 y algo. Pero no era el siglo XXI, era el XX todavía. Claro. Cuando yo vi esa frase, yo dije, sí, para esto es todo. Entonces, yo realmente no escribí para mis hijos, sino escribí para los jóvenes. Mi primer libro se le hace 20 años, por editorial Promexa, que se llama La vida me reventó, que se volvió un mensaje. Buenísimo. Y hablaba yo de cualquier cosa que le puede pasar a un joven para morirse. O sea, a mí me pasó el estar a punto de morirme en Occidente, pero hay otros que es por drogas, y hay otros que es por esto y esto. Y era el mensaje de decir, cuídate porque solo tienes una vida, ¿no? ¡A mi купa! ¡A mi Watergate! ¡A mi冬 ha un M�o! ¡A mi